La vida tiene propósito, el que tuvo conmigo fue encontrarte, conocerte, comprenderte, saber entenderte Y pase lo que pase no voy a perderte Pase lo que pase no voy a olvidarte, pase lo que pase no voy a perderte Por más que peleemos siempre volveremos, y pase lo que pase yo voy a encontrarte Ya no quiero más, sin que esta relación se desbarata por fa mami, yo te pido perdón Miro hacia arriba y le pido al señor que me devuelva a mi mami porque la quiero un montón Tanto que peleamos que no parecemos al chavo y tu papi que pelea al igual que Don Ramón Pero que nadie opine porque aquí esto es amor, una vez salí contigo fue al malecón Te di pa'l de besito y un abrazo al corazón, pero de verdad no aguante esta situación Mis sentimientos puros mami no son de cartón, quiero un beso personal no me lo tires por el fondo Así es el amor, de repente te atrapa, se queda con ti y te roba tu corazón Así es el amor, de repente te atrapa, se queda con ti y te roba tu corazón Ahora en este mundo solo quiero verte a ti, no me importa si por ti tenga que viajar a la Tahití Cuando te tengo a mi lado soy el hombre más feliz, antes me indicaba amor como un infeliz Ya nadie enamora con un simple corazón, todo lo que quiere en carro prontamente un avión Ya no te dicen te quiero lo que te dan un trompón, pero yo no soy así porque beba yo te amo con todo mi corazón Tú eres la princesita que mi alma necesita, mi vida se muere, yo eres la doctora mami que la resucita Cuando no te tengo cerca mami yo no sé qué hacer Así es el amor, de repente te atrapa, se queda contigo y te roba tu corazón Así es el amor, de repente te atrapa, se queda contigo y te roba tu corazón Tú eres la princesa que Dios puso en mi camino, para que la cuidaras y no la maltrataras Si un día no te tengo no sé qué voy a hacer, que me ayude Dios que le quiero obedecer Él te puso en mi camino y no te quiero perder, quiero que seas mi mujer Que no me diga nadie que yo te encontré por ahí, yo sé que te encontré, yo te saco en un chuflai Y lo nuestro es para siempre y no va a terminar Y yo quiero que tú entiendas que tú eres una princesa, que eres una bella dama, tú eres una rosa Cuando yo te veo mi corazón se rosa, se rosa Yo, el mega flow, el cuny, hermanito mío, sicario JN, DJ Joan Go Music produciendo, Mitten Life, Chauri Collen, Carlito Juan Rompiendo Barreras